El mal tiempo no fue impedimento para que cientos de santabarbarenses activaran su cuerpo en la decimonovena edición de Honduras Actívate, promovida por el gobierno de la república. El entusiasmo y la alegría fue contagiada tanto a los niños como a los adultos y personas de la tercera edad que bailaron al ritmo de la zumba para preparar el cuerpo y evitar alguna lesión física antes de la competencia. Una oportunidad muy maravillosa de poder disfrutar un día más de vida y agradecerle a Juan Orlando porque esta es una actividad innovadora, muy creativa, que nos saca de todo lo que vivimos el día a día y podemos compartir con amigos, con familia, etc. La participación de las Fuerzas Armadas como en cada edición fue crucial, ya que se instalaron dispositivos de seguridad en diferentes puntos de la ciudad de Santa Bárbara, generando un clima de tranquilidad, a la vez que se sumaron y participaron en esta actividad que es fundamental para mantenerse saludables y fortalecer el compañerismo y espíritu de cuerpo. Efectivamente, con este grupo de oficiales, comandantes de las diferentes unidades, nos hemos activado y una vez más el ejército, nuestras Fuerzas Armadas, en apoyo a este programa que nuestro comandante general ha implementado. Estamos muy satisfechos porque el recorrido fue muy bueno y ahora nos encontramos con más saludos. Sí, este día pues las Fuerzas Armadas, dice el presidente, siempre apoyando al pueblo en todas las actividades que son en beneficio de él. Este día que estaba esta importante actividad, donde la gente puede venir, compartir con alegría, con tranquilidad, hacer deporte, que es saludos para tanto mental como físico, nosotros teníamos un dispositivo de seguridad para asegurarle a todas las personas que iban a poder hacer todas las actividades en paz, tranquilidad, como es el deseo del señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Como usted puede ver, ha sido una fiesta donde la gente se ha divertido, ha hecho ejercicio y está compartiendo como debe ser siempre, en familia, todos los hondureños, con paz y con tranquilidad. Estamos ayudando a que la gente se involucre en el deporte, que es lo mejor para mantener la salud. ¿Cómo estuvo la competencia? ¿Difícil? Sí, estuvo difícil porque eran 12 kilómetros solo subiendo y los demás 12 kilómetros a bajar, entonces fue una competencia bastante dura y bastante técnica para nosotros. ¿Es importante compartir también con otras personas que se apasionan con el ciclismo? No, claro, deben, bienvenidos, nosotros tenemos varias fuerzas armadas, tenemos un club, ¿verdad?, que se llama UPARE, que es el equipo de UPARE, entonces son bienvenidos a practicar el deporte. Honduras Actívate, además de motivar a los ciudadanos que realicen actividad física, también tiene como propósito promover el turismo interno, siendo la cuna de los pateplumas, el lugar idóneo para conocer sus bellezas naturales, costumbres y gastronómicas. Esta es una iniciativa excelente, una iniciativa que es modelo para el mundo, de tener a todo un pueblo moviéndose, activándose por la salud cada dos semanas y tratando de promover los estilos de vida saludables. Sabremos que la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso, otros factores de riesgo importantes son la mala nutrición, también el consumo de cigarrillos y el consumo nocivo del alcohol. Así es, los santabarbarenses pues muy emocionados con el Honduras Actívate presidencial, había una gran motivación y la lluvia nos pudo detener, muy contentos, estuvimos disfrutando de todas las actividades, de todas las sorpresas que teníamos destinadas para el Presidente de la República, valga pues su medio para tomarle el compromiso que dijo el Presidente de la República por llamada telefónica de hacer de nuevo el Honduras Actívate aquí en Santa Bárbara y darle esa alegría nuevamente a toda la población del Departamento de Santa Bárbara que nos activemos, que hagamos actividad física, que explotemos el turismo en nuestros municipios y por ende pues el Departamento de Santa Bárbara tiene riquezas turísticas muy impresionantes y queremos darlas a conocer a nivel nacional e internacional. Al finalizar el evento se premió a los ganadores de las diferentes categorías reconociendo así la excelente participación tanto de los niños como de los adultos a la vez que se les motivó a que continúen apoyando esta actividad que viene a fortalecer la salud física y así evitar en el futuro muchas enfermedades. Para Proyecciones Militares informó Dinora Escobar en cámaras, Guillermo Alvarado.